hola bueno pues aquí seguimos miren ayer tendí ropa la verdad quedó una ropa pendiente así que ahorita la voy a quitar y y tengo que lavar ropa negra bueno miren como les dije ando aquí todavía no he hecho nada a mi cocina miren todavía no está ahí agregué esa mesita pero todavía no arreglado nada leito y que subí a la bici todavía no arreglado nada entonces así que me voy a poner a barrer aquí está la ropa y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios, miren! ¡Gracias, guapa! ¡Gracias, guapa! ¡Sí, a ver, vuéltete! Bien ¡Gracias, guapa! Miren pues ya vamos saliendo del hospital ¡Si quieres unida este! ¡Salme! Gracias a Dios vamos saliendo del hospital Y a pesar de la caída tan fuerte Que tuvo Leito porque andaba en el carrito En el montable Se fue para atrás Y cayó en las piedras Cayó en las piedras Y le empezó a salir bastante sangre atrás Y yo lo que hice fue Inmediatamente fue taparle Taparle para que no se sangrara Gracias a Dios no se desmayó Me vine lo más rápido que pude Aquí al hospital Y ya pues Nos tardaron en pasarnos pero ya nos pasaron Porque se detuvo el sangrado Ya entramos, lo revisaron Y gracias a papá Dios Todo salió bien Solo fue una pequeña, bueno dos Contusiones Nada más que yo pensaba que como le salió mucha sangre Dije, se abrió la cabeza Entonces ya le lavaron Y lloró tantito Le lavaron con jabón y agua Con agua y jabón Y ya le echaron Neospurin Es una crema Como un antibiótico Se lo voy a echar dos veces al día ¿Verdad papi? Gracias a Dios no se desmayó Gracias a Dios no nada A ver A ver papi, para enseñar Enseña las papiles Aquí y otra acá Y pues bueno Gracias a Dios que no pasó a mayores Y eso pasa en un ratito En un abrir de ojos pasó Pero gracias a Dios Y todo estuvo bien Así que ya vamos para la casa No nos tardamos nada Vivi, llegamos que A las dos, once y media, cuarenta Y ya es la una Nos tardamos más en lo que llega En lo que nos atendieron Y lo que nos dieron los papeles Pero que lequen lo que Dieron la ley Pero gracias a Dios Por su ven Por todo Que mi hijo está bien Bueno pues ya llegamos Aquí a la casa Gracias a Dios Todo salió bien Mi hijo no se abrió la cabeza A pesar de toda la sangre Que le salió Solo fueron, dijo la doctora Dos contusiones pequeñas De hecho miren Aquí fue donde se cayó Él traía ese bote En la mano Y estaba en este carrito De hecho el carrito Vino a dar hasta acá Lo que pasa es que lo montó Se cae para atrás Y el carrito viene a dar hasta acá Miren aquí está la sangre Nomás que alcancé a Aquí yo creo se pegó mi hijo Miren Con esta y aquí Empezó a salir sangre Y nomás que inmediatamente Le tapé Inmediatamente le tapo Con la mano Para que no le empiece a salir Pero le salió exageradamente Mucha sangre Que yo pensé Que se había abierto Mi hijo la cabeza Gracias a Dios A ver si les dejo aquí Una foto De como Tuvo el golpe Mi hijo Pero miren Aquí está la sangre Y miren Yo creo se Mira Con estas piedras filosas Mira Se debe haber pegado Pero Gracias a Dios No pasó mayores Como les digo El carrito quedó allá Porque él traía este bote En la mano Se fue Se fue así para atrás Y pegó Pero bueno Gracias a Dios Solo fue un susto Ya pasó Gracias a Dios Todo bien Y pues ya